El Perú es un país para disfrutarlo, tenemos los mejores escenarios del mundo y para todos los gustos, lugares exclusivos y rutas verdaderamente de aventura, a donde se puede llegar por carreteras extenuantes o caminando por el Capacñán. Su misión ininterrumpida durante los últimos 10 años ha sido recorrer el Perú a lo largo y ancho del territorio, descubriendo su belleza natural y exótica, trasladándonos a lugares sorprendentes y quizás nunca antes vistos. Para Manolo del Castillo, reportaje al Perú es una verdadera crónica vivencial, una experiencia cargada de adrenalina que desde hace una década se transmite por el canal de todos los peruanos para el deleite de grandes y pequeños. En 10 años es un poco también haber logrado contagiar a la gente, al público que nos ve, las ganas de viajar, de sacar la idea de que viajar necesariamente es algo caro, porque puedes viajar con muy poca plata, puedes comer en el mercado, puedes dormir en un sitio donde, en los mismos sitios donde los gringos, los mochileros, que te cuestan 10 soles. Entonces, fomentar el turismo, de alguna manera, que la gente vea el programa y le dé envidia y diga, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo ellos. Nuestro intrépido conductor no solo recorre el interior del país para ayudarnos a descubrir maravillosos escenarios de manera ágil y dinámica, sino que convierte cada programa en una nueva aventura, una nueva forma de conectar a los televidentes con la belleza de la costa, sierra y selva peruanas. Porque, como afirma, no podemos amar aquello que no conocemos y no hay mejor forma de querernos que conociendo nuestros orígenes y nuestra identidad. Para eso viaja uno, para sentirse vivo y feliz. Ah, y me olvidaba, si lo que les gusta son los deportes, pues vean, con Reportaje al Perú es imposible aburrirse. Seguir viajando y por ahí retomar algunos proyectos como el que hicimos hace unos años, que se llamó Reto en los Andes, que es contar a la gente que somos un país de montañas. Reportaje al Perú es un programa único en su género en la televisión de señal abierta. Por su calidad y destacado trabajo en la difusión turística de nuestro país, ha sido reconocido incluso en el ámbito internacional. Este desafío hoy cumple 10 años y en este camino es grato recordar el ciclo Reto en los Andes, en el que además de incluir el turismo y el deporte de aventura, se trataron los principales problemas sociales que afectan al ecosistema. La tarea pendiente es retomar este ciclo que mantuvo encantados a miles de televidentes. Con el gerente de esa época salió la idea de, en vez de hacer informes solamente para el noticiero, juntar todos estos informes especiales que los hacíamos en varios lugares del país y hacer un programa que te muestre un poco qué había en cada región o en cada departamento en esa época. Entonces así surgió. Tras una década consagrada a revalorar nuestra universidad, hoy las anécdotas sobran. Las gratas experiencias están presentes en cada recuerdo cargado de sentimientos. Este cariño que hemos tenido para toda la vida. Ay, 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 Manolo, para toda la vida. Ay, 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 Manolo, para toda la vida. Sin embargo, el compromiso es mayor. Con el ingreso a la era digital, reportaje al Perú marcó un hito en la televisión peruana al convertirse en el primer programa transmitido en HD. Tuvimos la suerte de que nos eligieron para hacer el primer programa en Canal 7 en HD y también el primer programa a nivel nacional que salió en HD. O sea, nosotros dimos, gracias a que nos eligieron, el play de honor, se puede decir, en la televisión peruana, en ese hito, cuando empezó la señal en HD hace unos meses nada más. Con Manolo hemos aprendido que no hay dos viajes iguales, que hacer turismo es maravilloso porque nadie te quita lo viajado, pero sobre todo que no hay viaje en el que no nos sorprendamos. Así que continúe disfrutando de Reportaje al Perú los martes a las 9 de la noche y los sábados al mediodía. Esta es sin duda la mejor forma de conocer qué nuevo destino nos espera. Y no se pierda los capítulos especiales por el décimo aniversario los martes 12 y 19 a las 9 de la noche, como siempre por TV Perú, el canal de todos los peruanos. Gracias por dejarnos subir. ¡Cumbra!